Este y muchos otros beneficios te daban a Nexuno. Es tiempo de decir gracias. Gracias por dejarme crecer en esta tierra tan grande, donde ahora, con orgullo, puedo ver los frutos. Después de tantos años, solo quiero agradecerle a lo más valioso de mi vida. A ti, a ustedes, a todos. Cuando te nombré director del coro, creí que tu talento serviría para cantar alabanzas al señor. Cualquier rap es inapropiado como yo lo veo, hijo. El camino para lograr un sueño. Papá, no entiendes, soy buen compositor. Lo que seas no me interesa. Nunca es fácil. Papá. A tu padre no le dices que vienes porque no lo acude. La juventud de hoy. Tu hijo quiere compartir una parte de él contigo. ¿En serio importa qué género de música es? ¿Podemos animar la canción como hicimos con Joey Fumas? Confía en tu talento. Tú averigua qué es lo que quieres. Y haz algo al respecto, papá. Cyrus, Cyrus, ya tienes que ir a trabajar. Trabajas, ¿eh? La verdad está en la música. Let it show. Una película Disney Channel. Mañana, 7 p.m. En el maravilloso mundo de Disney.